El Balancesto Soy un jugador del Balancesto. Yo juego el juego, yo disfruto de cada momento. Yo sé que en este momento hay mucha gente que pierde el valor del Balancesto. Es más negocio ahora que un juego. La gente pierde esa sensación de juego. Y yo intento hacer todo lo que puedo para disfrutar, para ayudar al equipo. Y no soy alguien egoísta en la pista o en la casa o en la calle. Soy generoso y me gusta mucho que hago, mi trabajo. Y yo hago todo para ayudar al equipo, para ganar. Es en mi sangre. Profesores no, no es mi trabajo. Pero voy a entender cada momento que tengo para ayudar, para aprender las cosas a los otros. Y yo estoy aprendiendo también de ellos. Y somos un equipo. Y tenemos que aprender de cada uno. Y al final es lo mejor para todos. Porque todos quieren ganar y pasar un buen año. Él juega con experiencia. Y yo no espería más que eso de él. Pero él está jugando como un base de... Él es un base de calidad y está mostrando cada día que conoce el juego. Él puede anotar, pase bien y está bien a este momento. Y espero que... Él sigue así y sigue trabajando para mejorar. Pero... Me ha sorprendido mucho. Y eso es como... Yo he jugado como siempre. Y... Ahora... Navarro ha robado mi tiro. Él metió un poco más que yo. Pero bueno... Eso viene de hace años. El tiro es lo mismo. No ha cambiado. Hay muchas... Profesoras de tiro que han intentado cambiar mi tiro para ser más... Más lindo. Tiro más lindo. No más metador. No soy un tirador, soy un metador. ¿Entiendes?